bienvenidos niños y niñas a una nueva sección de aprendizaje quiero hacerles el recordatorio sobre nuestra higiene personal lavar constantemente nuestras manos y usar gel si está a nuestro alcance también recuerden a mamá y a papá que cuando salen a la calle usar mascarilla también mantener el distanciamiento social y recuerden que la mejor forma de evitar el COVID-19 es no salir de casa mi nombre es María Concepción Hernández soy del municipio de Taulavé y vamos a hablar hoy un tema de ciencias naturales de cuarto grado que se llama el ciclo de vida de las hormigas en la exploración de saberes sabemos que las hormigas se encuentran en todos lados organizadas en colonias que son como grandes familias constituidas por varias madres llamadas reinas y su descendencia familiar que son llamadas obreras entre ellas no hay egoísmo de manera que cada hormiga trabaja consiguiendo alimentos para todas la reina es una enorme hormiga que vive en la parte menos accesible y más segura del nido y sólo se dedica a poner huevos que puede fecundar a continuación conoceremos el ciclo de vida de las hormigas en la nueva diapositiva tenemos nuevos saberes la reproducción de las hormigas para explicar la reproducción de las hormigas partiremos desde una colonia madura en la que existe una reina obreras y guerreras un hormiguero se convierte se considera maduro cuando tiene aproximadamente cuatro años de vida dependiendo de la especie de la hormiga la reproducción de las hormigas tiene cuatro procesos que son huevo larva pupa y adulto que a su vez se desarrollan en los siguientes ciclos apareamiento larvario fecundación y crecimiento en la siguiente diapositiva observamos el ciclo vital de la hormiga comienza con un pequeño huevo que en un tiempo se convierte en larva luego se convierte en pupa y para finalmente ser una hormiga adulta en la siguiente diapositiva veremos el primero de los ciclos que es el apareamiento toda colonia de hormiga comienza en la etapa de fundación después de aparearse la reina comienza un nuevo hormiguero y cría a la primera obrera esta es la única vez que una reina realiza un trabajo aparte de poner huevos fértiles no fecundos en la siguiente diapositiva veremos el ciclo larvario si el huevo es fecundado la descendencia será hembra diploide que significa que posee dos células o podría ser un macho haploide que consta de una sola célula la larva es en su gran parte inmóvil y es alimentada y cuidada por todos los trabajadores en este caso las hormigas obreras la etapa de larva pasan por una fase de pupa antes de emerger como adulto en la siguiente diapositiva vemos el ciclo de la fecundación de huevos después del apareamiento los machos mueren y la hembra busca donde enterrarse y ocultarse bajo tierra puede pasar mucho tiempo incluso puede comer sus propias alas para poder sobrevivir hasta que pone sus primeros huevos fértiles en la siguiente diapositiva vemos el crecimiento del hormiguero la colonia crece en nidos subterráneos produciendo más obreras ellas ahora realizan todas las tareas del hormiguero excepto poner huevos este periodo puede durar por varios años elaboran montículos de tierra para protegerse de las inundaciones así como podemos ver en la imagen en la siguiente diapositiva tenemos la etapa reproductiva cuando la colonia crece lo suficiente entra la etapa reproductiva ahora las colonias producen nuevas reinas y machos estos adultos alados vuelan apareándose con hormigas de otras colonias las reinas entonces comienzan la próxima generación de colonias las colonias se pueden reproducir año tras año hasta que tengan nuevas reinas o las reinas mueran en la siguiente diapositiva veremos las conclusiones de este tema una sola hormiga puede construir grandes colonias y a su vez estas seguir construyendo más colonias las hormigas son seres que viven en sociedad es decir todas trabajan para el beneficio de todas nos enseñan un patrón que nosotras las personas deberíamos de seguir su reproducción ovípara es muy interesante y distinta a la reproducción de los mamíferos y en la asignación de tareas observa en el patio de tu casa una comunidad de hormigas dibuja en tu cuaderno de ciencias naturales lo que veas y también debes escribir en tu cuaderno el ciclo de reproducción de las hormigas a partir del huevo para finalizar recuerda que te queremos estudiando y por favor quédate en casa ¡Gracias por ver el video!